Lo que nos habíamos planteado para esta tarde era, pues en vez de que él particularmente hablara mucho y yo menos, y o aburriéramos a lo largo de toda la tarde, el planteamiento era justo hacer una cosa un poco más dialogada, justamente con la pregunta que nos trae hoy aquí de qué hacemos con la educación, pues plantear qué perspectivas tenemos a partir de ahora con lo que se nos avecina de unas elecciones generales y cuál va a ser nuestra posición ahí y qué pensamos que se pueda hacer con ella. Entonces la idea es ir, bueno, pues lanzando preguntas e ir debatiendo un poco también entre todos, pues qué podemos hacer con la educación a partir de hoy y a partir de que cambiemos y ganemos las elecciones el 20 de diciembre. ¿Podemos tirar la ley, la ONCE, la ley VER ya? Una pregunta que para tirar la ONCE, que se llama técnicamente derogar la ONCE, es la última ley que se ha hecho, es la primera ley que sale con tan poco consenso, tan poco consenso que solo la ha sacado un partido político en contra de todos los demás. Curiosamente todo el mundo se puso en contra, porque otras había encontrado incluso de CIO o de partidos minoritarios y se ha hecho en contra de toda la comunidad educativa. ¿Se puede tirar? Yo la primera afirmación sería sí, pero la segunda sería una pregunta. ¿Cómo os imaginaríais la educación una vez que se derogue la ONCE? ¿Qué tipo de educación queréis? ¿Para qué sirve el bilingüismo? No, no, coge el micrófono, coge esto que es una herramienta de poder muy fálica, pero que realmente nos ayuda a tomar las riendas del asunto. Para conocer dos idiomas. Para conocer dos idiomas. ¿Tú cuántos conocías? Yo uno y chapurreo algunos más. ¿El gallego lo conoces? No. ¿Y el yeunés? Oye, ese es un gran hándicap en tu vida. ¿Qué has hecho? ¿Y el inglés, el saber, ocupa lugar o no? El saber. ¿Ocupa lugar? Aquello de conocer dos idiomas, por conocer dos idiomas, ¿y por qué no tres o cuatro? Porque es más difícil. Es más difícil tres o cuatro. ¿Y en concreto, por qué el inglés y no el gojo? No, no, el que hablo mejor es el francés, el inglés le chapurreo bastante mal. Ahí está el francés. ¿Y el portugués cómo lo llevas? Mal. ¿Mal, por qué? Porque no lo he estudiado nunca. ¿Y eso? Para lo que me interesaba no me era muy funcional. No me era muy funcional. ¿El inglés es funcional? ¿Para qué es funcional el inglés y el francés? Porque las comunidades científicas se expresan en esos idiomas, básicamente. Las comunidades científicas se expresan en esos idiomas. ¿Y para qué más es funcional el inglés y el francés, aparte de las comunidades científicas? Cuando vas a Inglaterra o Francia, o algún país, la inglesa o la francesa. En esto de la movilidad exterior, que tanto nos promueven ahora para cuando salgamos al exterior. Que el que no hable chino en diez años en la comunidad científica no es nadie. Crudo. De hecho, el colegio privado de élite de León, de segundo idioma, ¿cuál tiene? Chino. Peñacorada. Tiene el chino. Quien no hable en chino en diez años no tiene nada que hacer. Por lo tanto, vamos a preparar a nuestros niños y niñas para el chino, ¿no? Dicen que nada llega a la cabeza que no haya pasado antes por el corazón. Es más, con el profesor, con el que me encabroné por una bronca que tuvimos y que no hubo forma de solucionarla, ya podía explicar lo que quisiera. Ya podía plantearlo lo más enrollado que quisiera, que no había forma de que esa asignatura me entrara. No podemos separar el corazón. Es decir, no somos caparazones vacíos que se van llenando. Los niños y las niñas tienen un montón de curiosidad, de interés por el mundo. A los cuatro años preguntan por qué la luna es redonda, por qué ahora sale el sol, por qué estos cuadrados dices, niño, niña, no seas cansino, déjalo ya, déjame descansar un poco. Tienen una pasión enorme por la vida, tienen una curiosidad enorme. Por lo tanto, todo niño o toda niña, ¿cómo que no va a llegar a la universidad? ¿Cómo que no está destinado a aprender? Es más, chicos y chicas que habitualmente llamamos fracasados escolares, que suspenden en inglés, tú dales un videojuego con las instrucciones en inglés. No tienen ningún problema por encontrar todas las fórmulas, todos los atajos, por mucho que las revistas estén en inglés y se contan entre ellos y se manejan en inglés y aprenden un montón de terminología. ¿Queréis aprender inglés en 15 días? Enamoraros de un inglés, enamoraros de una inglesa, en 15 días aprendéis inglés por un tubo. Pero yo lo que no quiero es volver a lo que teníamos, porque lo que teníamos era conciertos educativos y lo que teníamos era religión en la escuela. Y teníamos unos contenidos que era un listado de conocimientos que parecía aquello que teníamos que saber, aquello que decíamos, las reuniones de los departamentos en secundaria, ¿por qué tema vas? Eres la pregunta habitual de un departamento en secundaria, ¿y tú por qué tema vas? Y yo voy por el 14, ¿y tus alumnos? ¿y tus alumnas por qué tema van? Ah, no sé. Porque habitualmente lo que nos dedicamos es a contar lo mismo que viene del libro, pero con nuestras palabras. A volver a repetir, y ya se supone que por ciencia infusa los chicos y las chicas nos seguirán. O sea, ¿ese es el tipo de educación que queremos? A mí hay otra cosa que me importa, que yo creo que es el debate que tenemos que abrir a partir de ya, el que estamos abriendo hoy aquí. No solo es que educación queremos, que a mí me parece la pregunta clave, sino la segunda pregunta que todo el mundo está contando y ahora todo el mundo tiene encima de la mesa, es, claro, aquí cada uno que llega hace una nueva ley de educación. Entonces llegará un nuevo gobierno y otra ley de educación. Llegaréis vosotros, me dicen a mí, y vosotros que sois más chulos, los de Izquierda Unida, vais a proponer otra ley de educación, otra más, que al siguiente gobierno se derogará y otra más así. ¿Qué tenemos que hacer para hacer una ley de educación que de verdad sea una cuestión de Estado? ¿Qué se os ocurre? Porque esa es la siguiente pregunta. No podemos seguir teniendo un sistema educativo que cambia de ley de educación cada cinco o seis años. Esto es una locura. Ni vemos los resultados, ni vemos para dónde va esto. Los currículum, bueno, cada día tenemos más contenido en el Boletín Oficial del Estado, ya nos dice hasta si Dios existe o no existe, y cuál es el tema uno de Dios existe y el tema dos no sé qué. 377 páginas tiene el decreto del currículum. El decreto del currículum es alucinante y está puesto en el BOE. Y es digno de ver y digno de leer. Pero ¿qué lengua le estamos enseñando? Pero ¿qué historia le estamos enseñando? La salsa rosa de los ricos y los famosos, las guerras y las matanzas de unos y otros, y que si Napoleón fue por aquí y entonces vino y en mil... Todo el mundo nos suena a Waterloo, ¿no? Que fue una masacre. Y eso, para la historia humana, aparte de ser un crimen de lesa humanidad, y nos enseñan que las guerras es algo normal. ¿Cómo que las guerras es algo normal? La matanza de seres humanos, de hijos de trabajadores que van a matar a hijos e hijas de trabajadores. ¿Cuántos de vuestros chicos han salido objetores de conciencia insumisos y que además están en contra de que haya ejército? ¿Cuántos de vuestras clases planteamos que no tiene que haber ejércitos? Y mira qué dinero saldría para educación. La intrahistoria que no nos cuentan, la historia del cuidado, de la atención, del cariño, casi siempre a cargo de mujeres, curiosamente, si no leeros el clan del oso cavernario, cómo se intercambiaban los remedios de las recién paridas, cómo de enfermedades, etcétera, entre las mujeres. Eso es lo que ha permitido a la especie humana sobrevivir. No has comentado cosas que yo he leído sobre ese sistema de lo difícil, lo deseable y lo prestigiada que está la profesión de enseñante. No sólo con dinero, sino porque se desea realmente hacer ese trabajo. Y eso habría que pensarlo. En una escuela pública, quién vale, cómo se entra, cómo se mantiene uno, qué habilidades hay que demostrar, etcétera, etcétera. Y una preparación es fundamental. Yo no sé, por lo que tú vas diciendo, no sé si das clase en una escuela normal, pero tal y como comentas que se debe enseñar, parece que debería de ser una escuela de seductores o algo así. Si es todo emocional y si hay que encantar, pues no sé qué habilidades habrá que tener. Me parece un poco vago, un poco frívolo y bueno, emocionar, enamorar, seducir, todo eso lo han dicho muchos. Ya lo dijo, no sé si Luis Vives, enseñar deleitando. Eso suena muy bonito, pero para deleitar hay que saber. Y para saber hay que querer también. Y hay que mantenerse en el esfuerzo. Y hay mucha gente que se cansa y por muchas razones. Si se tienen 34 alumnos por clase, es muy difícil deleitar mucho. Y es muy difícil mantener el entusiasmo con clases sobrecargadas. Es un aspecto. Pero bueno, habría muchos, muchos, muchos. No solo de contenidos, etcétera. Tú pon que los maestros y maestras ganaran lo mismo que los ingenieros de telecomunicación de la NASA. Y te aseguro que estaría apelotonándose allí miles de gentes demandando. Yo no digo que el dinero lo haga. Ni haga buenos maestros y maestras. Pero yo digo que el prestigio social, dime dónde pones el dinero y te diré dónde pones el corazón. Y una de las cosas de prestigio social, fundamental, es a qué profesiones se valora socialmente. Porque cuando uno tiene un 9 o un 10 en selectividad y dice, no, yo quiero ser maestro o maestra. Pero chaval, pero no pierdas el tiempo. Pero estás loco. Es decir, la gente que tiene buena nota de entrada ni se plantea estas profesiones. Porque en mi pueblo decían que el que vale, vale. Y el que no, para guardia civil o para maestro. Tenemos que dejarnos desbordar. Y desbordar, ya estamos cansados de acumular conocimientos. Y acumular conocimientos hemos visto que no nos servía. Acumulemos emoción. Acumulemos pasión. Y posiblemente cambiaremos la educación. Y cuando planteamos otro tipo de educación, yo digo, todo esto es posible. Que haya tres profes. ¿Hay tres profes en un aula? Sí. ¿Que haya 15? Sí. ¿Cómo? Constitucionalizando el PIB. Es decir, pasando a título 1, el que el 7% del PIB destinado a educación no lo pueda bajar ningún gobierno. Sea del signo que sea, porque lo hemos aprobado en referéndum. Eso es lo que estamos haciendo. Lo que llevamos desde hace un año, la Mareas Verde, las plataformas para la defensa de la educación pública, los movimientos de renovación pedagógica, los sindicatos, los partidos políticos, todos los colectivos, la educación que nos une, llevamos desde hace un año gestionando una propuesta alternativa. Diciendo, no queremos, en el momento que deroguemos la ONCE, volver atrás. Queremos construir un acuerdo social y político por una nueva ley educativa, que sea estable, porque sea aprobada en referéndum por toda la ciudadanía. Y que realmente plantee esta forma de educación posible y muy diferente, pensada no para el mercado laboral, sino para que los niños y las niñas sean felices, como personas, como ciudadanos y luego también como trabajadores y trabajadoras. Es decir, yo no renuncio también a formar a la gente para trabajar. Pero no solo para trabajar precariamente y ser sumiso y aprender, que me tengo que esforzar mucho detrás de la barra de un bar. Y decir que sí, porque si no me echan. No, no. A que seas capaz de comunicarte verbalmente, porque te han enseñado en lengua, a reivindicar tus derechos. Y en lengua se puede hacer un análisis sintáctico o se puede aprender a expresar cómo reivindicar tus derechos delante de alguien que te está explotando. Es muy diferente. Ese modelo de educación, yo sí que creo en ello. Y ese es el modelo de educación que planteamos y que queremos involucrar a toda la comunidad educativa. Por eso, os animo a que participéis, porque ahora ya se ha abierto a toda la ciudadanía para que todo el mundo participe a través de una página web, que es porotrapoliticaeducativa.org. La finalidad fundamental es aprender a aprender, porque el conocimiento está en el viento. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.